Adán, una persona que te ofrece, que te está vendiendo algún objeto que parece robado, quiere decir que te lo vende en un lugar aparte, vente para acá, vamos, te voy a mostrar esto, y le dice al comprador, mira, escóndelo, no lo vayas a mostrar cuando salgas de aquí, todas las cosas que parecen eso, está prohibido comprar de él, pero, la segunda lajada dice así, pero, si el comprador lo compra del, lo adquiere del ladrón, el aparente ladrón, para, y él sabe quién es el dueño de eso, quién es el dueño original de eso, para podérselo devolver a su dueño, o a los dueños, ¿verdad? Está permitido. ¿Qué pasa? ¿Cuál era eso? Con la condición de que los que recuperan, los dueños originales que recuperan eso, deberían pagarle el rescate al que le rescató, al que le compró eso del ladrón, porque eso está rescatando. Entonces, debería pagárselo por lo menos, ya después, verá quién es el ladrón, y lo juiciará, etc., pero debería pagarle, remunerarle eso, porque él invirtió en salvarle el sujeto. ¡Gracias! ¡Gracias!